Hola chicos, bueno en el vídeo de hoy, mi amiga y yo vamos a hacer una tarta de despedida porque nos vamos en una semana Y hoy tengo como una mini fiesta barbacoa de despedida, así que nos vamos a llevar una tarta, nadie lo sabe, es sorpresa Es la típica tarta que comprarías en el Mercadona, aquí la hemos comprado en el Super Value que hay en el mercado de aquí Pero bueno, lo guay es grabar como hacerlo y todo eso Bueno, necesitaríamos huevos y esas cosas, lo que pasa que no lo tengo aquí porque estamos en el cuarto Esto es nata para montar, creo Esto es azúcar glass que me lo he cargado antes Azúcar glass Filadelfia Para hacer... Para hacer... La cobertura La cobertura Y esto es para decorar Queremos poner con esto y con frambuesa Frambuesas Queremos... Queremos poner... Queremos poner... Queremos poner con esto y con frambuesa O en plan Irlanda 2324 Vale, eh... Si eres sincera, no sé ni lo que viene aquí Así que vamos a abrir ¿Viene? No, si, no viene ni molde, tío, ni perra Espera, creo que soy yo Ya tenemos solo ingredientes Tres huevos Leche Y mantequín El paso uno Me dan los huevos Lo he hecho aquí Vale Mira es que hace Bueno, aquí hay un bol, ¿vale? No lo estoy echando al vacío Es como... Es como... ¿De qué arte tengo hermano? No, ahora tú Echalo Es un súper grande Vale, ¿y ahora? El niño me ha quedado mejor, eh Y ahora yo el otro El último Pequeño palco Espera, ponme esa aquí Ya hemos echado el huevo Y ahora te hemos echado la leche Te hemos echado 200 mililitros Mira cómo sale Ya, no sabe nada Pero bueno, es... Yo te digo ya, dale No, pero lo voy a llevar aquí Para que esté recto Que viene ya, vale Ya Espera, que primero no me lo dejo No, no, no No primero, o sea que no me lo dejo Un poco solo Eh... Mantequilla ¿Something? Claro, something Pues por aquí Vale, mi amiga está me interremoviendo Es como por aquí He hecho una marquita Bueno, mi amiga Elena, vale Me ha dicho Elena Que lo tengo que derretir en un bol Así que... Le ha puesto 25 segundos A mí me cuesta Ay... Ya está Y ahora la cojo y la remuevo Mientras que mi amiga está... Batiendo fuerte Así Así que me ha dicho mi amiga Remuévelo Y lo vuelves a meter Así que vamos a remueve Y lo vuelve a meter ahora Bueno, y lo volvemos a meter No lo entiendo Me cuesta Ay... Se apagó Ey... Se apagó Jejeje 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 Nena Se apagó Me cuesta Y lo vuelve Dime No, ponlo 30 Pero 30 no, pues mucho Ahora Ya está derretido Y ahora vamos a ir echando Se lo piquito a poco Y yo voy a moverme ¿De qué arte tiene mamá? Mira, qué tema ¿Por qué no te está tocando? No, 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 por si acaso Parece pipí ¿Qué es porque lo sale con el aceite? He echado de poco en poco Poco en poco Espera, aquí una cosa Verena con tijeras El momento de la verde Huele bien Huele a tarta Más grande, ¿no? Dale, dale No, pero no lo echas así Tengo que quitarlo Mira qué manito, está rosa No, me mira Venga, va ¿Echo más? Sí Lo voy a estallar todo Uy, qué guay, chico Cuidado Chiquibaby Mira qué chulo Uy, qué guapo Qué guay Que me cae que roja esta Mira, más que roja es como... Es como rosita Más gente Más gente Más gente Más gente Más gente Así puedes decir Uh, uh, pero mira ya qué guay, tío Qué color tan chulo tiene Mira, lo dejo La mantequilla ¿Podemos hacer la mantequilla? Lo dejo, tío, 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 tío Lo dejo, tío, 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 t Necesitas mucha pantequilla para cubrir todo esto. No, eh. ¡Asco! Es bien asco. Pongo un pelo en la cárcel. Vale, muchachos, él pone eso y hace así con las manos. Da mucho asco. Puede parecer que el bol está sucio, pero no, está quemado. Es diferente. Debería de montar una pachillería, yo creo. Voy a probarlo de aquí porque me hacen yo. ¿Está bueno? Está bueno. Mira, mira qué guay. Espera, sujetalo aquí. Este momento es crucial. ¡Wow! ¡Qué guay, chicos! Sí, está loco. Mira qué guay. Espera, te lo voy a poner así. Es que es rosa, rosa, eh. ¡Qué guay, rosa! Ay, perdón, 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 perdón. Y ahora, para detrás. Esto hay que alisanarlo. Alisadarlo. Y ahora hago así para que se quede liso. Mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Vamos a ver la inventora. Vale, ¿y ahora? Vamos al horno. Hostia, que teníamos que haber precalentado. Eso es malo. No. Vale, y como buenas ciudadanas, vamos a lavar después de hacer esto, mientras que el horno se precalienta. Vale, vamos a meterlo ya para que ya sea calentado. Y ahora, espera. Ahora vamos a hacer la cobertura. Allí en realidad no voy a hacer esto porque dice que hay que tener mucho cuidado y que luego voy partando de que lo he hecho yo todo. Que lo tengo que dormir pues ahora y que es lo que va a decir. Es el único trabajo que me deja hacer es derretir mantequilla. Pero antes hay eso. Yo estoy haciéndolo todo. Mentira. Yo hago el trabajo de detrás. Voy a derretir la mantequilla porque es lo único que se me permite hacer en este tramo de la tarta. Mantequilla derretida. Mira. Remuelve. Remuelve, si sabes que es remuelve. Toma, coja esto y no lo tomas de todo. ¿Así? No, 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 turbo no. Toma más turbo no. Mira. Muy bien. Elena, creo que... Ya está. Así. Muy bien. Mira como ha quedado literalmente. A ver, ahora tenemos que poner el... Azúcar. Sí. Azúcar claro. 50 gramos de azúcar en polvo. What? Y ahora estos, que son 250. Espera, pero echalo poquito a poquito. Lo vamos echando mientras que ya lo remueve. Sí, suave. Niña. No me tienes. Creo que lo hemos faltado. Que no, 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 no. Vale, bueno. Ya está. Echa el resto. Lo amaso con las manos, eh. O sea, que... Nos hemos lavado las manos, eh. Mira. ¿Quieres probarlo? No, 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 no. 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 Que no se ve, pero está como amarillito. Lo que pasa que hay... Sí, sí, sí. Creo que... Ahora, hay que echar... La tapera hay que montarla primero. ¿Cómo se monta las manos? Con las varillas. Vale. Ya. Esto será... Hay que echar 300. ¿Sí? Ya. ¿La veo? Lo echamos mucho más... Uy, me he hecho pesante. Me he hecho pesante. Me he hecho. 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 Me he hecho 300. Sí. Ya. Lo echamos mucho más. Uy, me he hecho pesante. Vale, pues dale. Bueno, y ahora es para tirar y ya está. Ya está. Si yo no te quiero. Mira el vídeo. Ahora miras el vídeo como panqueque. Lo estoy echando todo afuera. No se puede emocionar contigo, eh. Está completo, eh. Normal. Si te lo haces un terreno... ¿Por qué no has comido una cuchara? Mira cómo lo has dejado todo. Esto lo vas a limpiar tú, eh. No quites el labio. 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 Me siento muchísimo que lo has hecho tú. No me has dejado. Voy a no tirar esto. Joder, ven a tía. Lo voy a hacer otra vez. Lo arruinas tú y lo tengo que tirar yo. Sí. ¿Dónde lo tío? A la papelera. Vale, le voy a echar los... Ahora es repetir lo que hemos hecho otra vez. No lo voy a volver a grabar, pero es literalmente lo mismo. Vale, pues ya lo ha hecho. Mira, no se lo ha cortado a la hija. Fila del fío, vaya. Qué bueno está la fila del fío. No cae. ¿Nos hará con mucho patata? O solamente... La tarta sigue ahí en el horno de chilo, vaya. Tranquililla la tía. ¿Está bueno? Mmm. Te voy a echar un poco más de azúcar. Esto lo estábamos haciendo un poco, pero bueno. Es que no tiene mucho azúcar. Vale, venga, yo creo que ya está. Dale, dale, yo quiero probar la pila del fío. La pila del fío. Tengo un pan tocha por la mañana, que te muere. Creo que no me ha pasado. No, no, no. No, no, no. Ya está lista. Espera, espera, espera. ¿Espera el qué? Que lo tienes que poner. Mira. Y ahora lo pongo. Bien. ¿Te has visto lo que has hecho? Mételo por el centro, por el centro. Móstera, pero es que tampoco quiero arruinar la tarta. Uy, no. Uy, no, uy, no. Mételo para dentro otra vez. Tú ves, yo sabía que eso no ha acabado. ¿El 10 minutos? Sí. Ya está hecho. Sí, está hecho. La hemos dejado reposar y la vamos por el cookie y mirad que esponjositas nos ha salido. O sea, va a estar súper. No se ve, pero está cortando algo. Vale. Ya está. Ahora hay que levantarla con la tinta, ¿vale? Y voy en la tinta. La tinta, una, dos, tres. ¡Ah, qué mal! ¡Madre! ¡Carolina! Mira, se ve todo el humo. Que quema un montón. Sí, quema, quema. Espera. ¡Humar! Mira. Mira que paso. Mira que echa esto. Y no se cubrirlo. Mira, ¿qué pasa si está en un pozo? Sí, echa. Espera. Echarlo y esponjilo. Bueno, no pasa nada. Vale, yo creo que ya. Y ahora hay que poner la otra parte en ti, ¿no? Es esta. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, se rompió! Una, dos, tres. Vale. No pasa nada. Sí pasa. No ha rompido entera. Ha quedado un poco el chafe, pero como vamos a echarle por arriba a lo otro no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Vale, el plato está fatal. Ahora lo cambiamos. Pero bueno, ahora lo cambiamos, vamos a decorar la tarta. Voy a poner el cambio en rato también como la decoramos, pero básicamente vamos a echarle frambueta y... Bueno, mirad que mona nos ha quedado la tarta Y te hemos hecho un corazoncito y chispitas Bueno chicos, ya hemos terminado la tarta Mirad que chula nos ha quedado Cuidado, cuidado, cuidado Yo no la he probado, pero seguramente la tarta esté buenísima No tiene muy buena pinta, pero seguramente algo que nada Si os ha gustado el vídeo, dale like y te suscribís Os lo agradecemos bien ¡Chao!